¿Cómo estamos? ¿Le están entregando su material? Sí, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Van a estar en el Vive? Sí, vamos a estar en el Vive. A ver, déjenme muestro. Este es la contraportada. Estas son las rolas. La Bestia de Gelosig. Ah, no. La Bestia, Donner, Cáscaras de Número, El Dolor No es Para Nadie y Exilio. Y esta es la portada, como lo pueden encontrar ya. Después, es calidad, digamos, de discos Intolerancia. Y, pues, bueno, apoyando a la nueva banda, ¿sáblenos un poco de ustedes, del grupo? ¿Cómo? Pues, nada, este es el tercer disco de la Pingos. Tuvimos el chance de grabarlo con Steve Albini, gran productor. Y fue un agasajo, ¿no? ¿Qué están tocando ustedes? ¿A qué está sonando? Para la gente que no los ha oído, sepan un poco el sonido, por dónde va de la banda. Pues, nosotros traemos un rollo de como world music, rock, jazz. Es música instrumental. Nosotros dos votamos por que la música haga la chamba de transmitir. Y, este, y tenemos unas rolas como, es una mezcla de muchos géneros. Entonces, tenemos rolas que son muy tranquiles, así, muy relajadas. Y tenemos unas rolas que son fiesta total, ¿no? Así, y unas que son rock como progresivo. Entonces, tenemos, tenemos una mezcla ahí del género. Más bien que se dé una vuelta para que... Pero también que marca exigencia para ustedes, ¿no? Sí. Son géneros así rubros, no tan sencillos de combinar y de tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, la instrumentación es curiosa entre la trompeta, el violín, el clarinete, la bataca, el contrabajo y la guitarra, con todos los efectos, ¿no? Entonces, traemos un rollo ahí, este, también experimentando con nuestros sonidos. ¿Dónde se formaron? ¿Dónde creció este proyecto? ¿Y cómo se dio? Somos de Aguascalientes y, por ejemplo, el trompetista y yo estudiamos juntos la carrera. Y hasta que no interesaban nada más al Palomas, caras, ya hay más gente de Aguascalientes. Sí, sí, y pues nada, empezamos en las calles, de hecho, ¿no? Así, con la inquietud de tocar en algún sitio. Y fuimos de a poco creciendo, tocando en bares y festivales. El año pasado estuvimos de gira en Asia y este año, pues, ahora en el Vila. Qué bueno, pues, un buen reto, ¿no? Sí. Ya, ya, me imagino, ya conocen varios estados. ¿Dónde les ha ido mejor? En el Festival de Jazz de Mazunte fue una joya, así, había muchísima gente. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace dos años, en el 2017, noviembre. Noviembre. Noviembre de 2017, sí. Estuvo muy bueno ese festival. En el de Real de 14 también estuvo muy bien, es la presentación del Real de 14. Querétaro. Querétaro, el de Jazz de Querétaro del año pasado también fue una joya de festival. Toda la gente estuvo muy prendida. Y en el Indonesia, en el Java Jazz, estuvo muy bueno, así, una banda mexicana. Entonces, ¿hasta dónde fue en Indonesia? En Indonesia, en Jakarta. En el Java Jazz Fest y el lenguaje no fue limitante. ¿Qué motivo es, no? Cuando vas a otro país que nunca te imaginaste, ¿no? Que podías ligar tu música, ¿no? Sí, además es el país más musulmán de todo el mundo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y la madre estuvo chidísima. La gente lo gozó. Y nosotros también. Sí, aunque casi no había mujeres. Pero qué bueno, porque compartir esto es la idea, ¿no? Sí, claro. Porque estas experiencias, me imagino que esto es lo que hace ustedes también inyectarlos, para que el grupo continúe. Claro. Las regalías que luego de intolerancia, pues luego no. No, 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 no. No alcanzan. Pero qué buena, me siento el grupo, porque además, este, me imagino que van a estar en la carpeta intolerante, ¿no? Sí, claro. Que es uno de los escenarios grandes del Vive Latino. Y alternativos que han tocado. Que han tocado muchas bandas y de ahí se han defendido a otros. Ojalá pase lo mismo con ustedes. Ojalá, o sea, en trabajar para eso. Y chingón, pues nos pedimos viendo aquí la portada de la banda. Los pingos, la pingos, orquesta. Y bueno, y aquí una playera que me quiero entrar en el logo. Y también. Este es el segundo disco. Será el souvenir también para que se den la vuelta a los que vengan al Vive Latino para comprar el material de las bandas independientes. Pues gracias, carnales. Gracias, carnales. Un placer.